Acércate a mí, get close to me, you ready for me, estoy puesto pa' ti, man Quiero G-string de abajo, es su jean pa' hacerle así, you know it like this Acércate a mí, get close to me, you ready for me, estoy puesto pa' ti, man Quiero G-string de abajo, es su jean pa' hacerle así, you know it like this Dale, baile a morena, sin ropa, en cuera, sé que te pones mal cuando Kimi se te juega Y me pones carezando como si tú fueras seria, ya estamos a otro nivel, la mami, tángame el dilema Aquí tocamos, pero lo que tú eres pa' chinguera, que trabaja en discoteca y baila como una bandera La tipa caleando y ya parece una culera, y el corillo se lo goza como un fili de canela Un bar de un conector de tu cuerpo se apodera, se apaga en toda la luz y todo el mundo sale afuera El party es en la calle, traje baño y una bandera, sexy movimiento, yo me pego y tú te pegas Acércate a mí, get close to me, you ready for me, estoy puesto pa' ti, man Quiero G-string de abajo, es su jean pa' hacerle así, you know it like this Acércate a mí, get close to me, you ready for me, estoy puesto pa' ti, man Quiero G-string de abajo, es su jean pa' hacerle así, you know it like this Oye amor, este rebe sensual, dale usa el baile, ponte a perriar, la disco es tuya, empieza a sudar, tú no rompe el piso, break it, don't stop Oye amor, este rebe sensual, dale usa el baile, ponte a perriar, la disco es tuya, empieza a sudar, tú no rompe el piso, break it, don't stop Si la tipa está caliente, ella sola se acelera, después de las doce la luz se nos respeta Siempre anda activa, soba como escopeta, y yo que to' la pito pa' agarrar la ciriquietra Muchos a mí me envidian, nosotros a mí me celan, y comprando las canciones, ustedes a mí me llegan El más cotizado, el que los paris llena, no llegue a estar de clase, que el director te espera Pero, yo me quedo yo por cero, bailando yo te explico, lo que contigo quiero, alarte por el pelo Ya va a estar liberto, los dueños del futuro, en un ritmo bien intenso Acércate a mí, get close to me, acércate a mí, get close to me Quiero G-string de abajo, es su jean pa' agarrar, la disco es así, you know it like this Acércate a mí, get close to me, you ready for me, te apuesto pa' ti Quiero G-string de abajo, es su jean pa' agarrar, la disco es tuya, empieza a sudar Tú no rompes el piso, break it, don't stop Oye, amor, este ve sensual, dale uso el baile, ponta a perrear La disco es tuya, empieza a sudar, tú no rompes el piso, break it, don't stop Y ahora en adelante me llamo Kimi, porque el flow ya te ha asegurado Oye, no digan que saben de música, si entran a hablar con el director Sí, cojón, cojan clases, oye, la compañía que lo quieren para Get Flow Records, los dueños del futuro, ja, ja, tranquilo Oye, en este año van a tener que bajarse pa' tumbarnos Massive Music, música masiva